5, 6, 5, pues 4 y 5 que voy a leer. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Yo leí el 4 porque habla una palabra muy importante que es ministros de Dios. Muchas personas quieren tener ministerio y muchas personas quieren escalar en Dios, ¿verdad? Pero no quieren pagar el precio. Aquí el que está hablando es el apóstol Pablo y está haciendo un señalamiento de cómo él, si es un ministro, se presenta como un ministro, pero está pagando un precio bastante alto y ahí señala los padecimientos que él ha tenido que enfrentar para poder llevar a cabo el ministerio. Entre ellos, las persecuciones, los azotes, la opresión y todo lo que le han hecho, pero señala el ayuno como una de las estrategias que son indispensables para un ministro, permanecer firme, porque cuando nosotros estamos en ayuno, la voluntad humana se pone frágil, ¿verdad? Entonces se sujeta la voluntad humana, la voluntad divina, y nosotros podemos primeramente subsistir a cosas que humanamente no podríamos subsistir subsistir si no estuviésemos en esa dimensión espiritual que el ayuno nos permite entrar. Amén. Y Pablo sí estaba apto para expresarse de esa fuerza, porque ese hombre pasó, bueno, todo lo que hemos leído, ¿verdad?, de la historia de Pablo, todo lo que pasó después de ser cristiano, y aún así él permaneció firme. Y los apóstoles, hermanos, tuvieron ese valor para dar su vida por Cristo, y no solamente de ser matados así solamente, sino de la forma que ellos murieron. Amén. Y lo hicieron con, ¿sabes?, regociado en el Señor, porque ellos lo estaban haciendo para agradar a su Dios. A la mano. Y aunque esto quizá no vaya al caso, pero yo sí siento decirlo. Muchas veces cuando nosotros estamos pidiendo algo al Señor, queremos que Dios responda a mi forma, a mi manera. ¿Entiendes? Yo quiero que Dios me diga sí, porque eso es lo que yo quiero. Y muchas veces a mí me ha pasado, eso es lo que yo quiero. Pero déjame decirle que Dios contesta, Dios, yo sé que Dios contesta, pero es siempre y cuando como a él le placa hacerlo. Aunque no me guste a mí, pero hay tres formas de Dios responder. ¿Alguien me puede decir? Sí, no, espera. ¿Cómo que no se oye? Sí, no, espera. Ahí está. Sí, no, espera. Entonces cuando Dios, porque nosotros queremos, queremos, hayan lo que yo quiero, y yo quiero, yo quiero eso. Y voy a orar y voy a aclamar, yo quiero eso, yo quiero eso. Está bien, tú puedes orar, puedes hacer lo que tú quieras, pero si no es la voluntad de Dios darte eso que tú estás pidiendo. Si lo que tú le estás pidiendo a Dios te van a alejar de él, pues Dios por amor, por su misericordia, no nos lo da. Yo pienso que es así. Amén. Y yo también hay personas que me han dicho, ora por mí que me van a dar esto, que me van a dar tanto, que yo qué, yo le digo, Señor, así mismo yo digo, Señor, si esta persona va a recibir este dinero y se va a alejar de ti, Señor, pon todo lo que tú quieras, todo lo otro piezo para que ese dinero no llegue a esa persona. Hermano, porque la Biblia dice que un alma salva vale más que todo lo que son de este alma. Una alma salva. Entonces nosotros tenemos que orarle a Dios que sea su voluntad. Señor, si a mí me conviene, Señor, yo te pido esto, pero es si me conviene a mí. ¿Entiendes? Si es para mi bien espiritual, entonces tenemos que orarle al Señor así que sea la voluntad de él. Cuando Dios te conteste que no, síguele adorando, síguele sirviendo, porque esa fue la voluntad de él, no darte lo que tú le pediste, porque Dios que conoce el futuro sabe que te vas a alejar de Dios. Igualmente Dios siempre deja un motivo para que nosotros nos lleguemos a él. ¿Cuál es el motivo que Dios tiene para que tú te sometas a él? Tú lo sabes. Dios siempre deja un motivo. Amén. Porque si Dios no lo da todo, hermano, bueno, tuviera el templo cerrado, tuviéramos todos cómodos de la casa que voy a buscar. Y ahorita lo vamos a ver ahí más adelante. No tiene nada, llegamos tarde. Venimos cuando nos da la gana, imagínese usted. Exacto. Con todo y eso, y con la comodidad. Amén. El barito paño te digo así, ¿está? Ya. Ok, entonces vamos a entrar ahora en Lucas 18.10. Aquí vamos a ver algo. Ajá. Lucas 18.10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ajá. Yo no voy a hablar mucho de eso, porque en realidad aquí vemos dos personas diferentes. Una se justificaba y la otra reconocía que era pecador. Pero si yo quiero decir que el ayuno y la oración y la lectura de la palabra son el alimento espiritual del creyente. Más principal. De la misma manera que nosotros necesitamos el alimento físico para crecer, necesitamos la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Ellas son las que nos ayudan a nosotros a intimidar con Dios. A intimar. A intimar. A intimar, a tener esa intimidad con Dios. Amén. Esa relación con Dios. ¿Ok? Y es bien importante. Y hay uno que no quiere que nosotros hagamos eso. Y es el enemigo porque no le conviene. Cuando nosotros buscamos de Dios, oramos y ayudamos, podemos obtener lo que no conviene, como usted decía, porque no es por capricho de Dios que Dios no nos da las cosas, sino porque como Él conoce todas las cosas y conoce al ser humano, Él le da al ser humano las cosas que le convienen al ser humano. Amén. ¿Ok? No porque es por capricho. No, yo no te voy a dar eso porque yo no quiero. Dios no es por capricho. Es porque nos conoce y sabe lo que nos conviene. Por eso cuando en Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que lo que nosotros le pedimos sea conforme a su voluntad, lo que nos conviene a nosotros, no lo que yo quiera, por capricho. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces usted hable de ello. Yo sé que son dos personas. Una se jacta, uno cree que no necesita nada y el otro reconoce que necesita. Amén. Amén. ¿El Rodrigo está entendiendo? Sí, yo quería, ya que le mando a Josefina, no tocó el tema. Tocó otro muy importante también ese. Pero yo quiero decir, de verdad, bíblicamente, porque nosotros tenemos que poner la Biblia como nuestro escudo. Que lo que digamos, lo que enseñamos, sea lo que es bíblico. Aunque le duela a quien le duela, o diga a la gente que no, a Dios no va a dar a acotejarlo. Como dice Josefina, Dios no trabaja a su capricho. Yo trabajo por su propia voluntad, por su soberanía, por su grandeza. Este hombre, este hombre anunció que ayunaba. Le anunció como tal cosa. La Biblia, y hablando de lo que yo quiera, de lo que yo sea, porque yo quiero, yo tengo, que canto bonito, que oro bonito. Ah, yo no voy a engañarlo yo. Es su voluntad, es lo que él quiere. Y cuando él quiere, es cuando él quiere, y cuando él, ¿cómo se llama? Su voluntad se empercide sobre los seres humanos. No es porque yo cante bonito, porque seamos impendicadores, porque yo ayuno es mucho, en el vocabulario es mucho. No, 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 no. Es la voluntad. Dios sabe, como tú decías ahorita, lo que él va a convenir. Y la Biblia dice claramente, la Biblia habla de, la Biblia habla de ayuno congregacional, que es cuando se convoca a una congregación a ayunar. Eso tiene sus reglas. Porque el pastor no va a preguntarle a nadie, tú ayunaste ayer, no va a preguntarle a nadie. Si no se convocó, que casi mente se muestra como en secreto. Se muestra como en secreto, porque nadie, tú ayunaste, tú ayunaste, nadie va a preguntar a todos los que estamos. No se sabe si cuando se convoca a un ayuno, todos estamos ayunando. Eso no se sabe. Ahora, yo creo que se mete un poco en desobediencia cuando el pastor convoca y venimos, no ayunamos. A menos que no sea por una enfermedad, porque todo es que es calarario. Pero Dios dice, en cuanto, cuando yo me creo, que yo estoy engañándolo, embobándolo, o haciendo cosas bonitas, estoy equivocado. Él dice que en secreto, en los secretos que bendice, Él sabe cuando es, y en el Padre Nuestro, que eso está en el capítulo 5, o versos 14 y 15, 6, versos 14 y 15, me parece, Dios da un detalle, cuando Dios habla de ayuno allí, cuando Dios habla de ayuno allí, no es 14 y 15, 14 y 15 habla del perdón, que si tú no perdonas, yo tampoco. Si tú no perdonas, Padre, perdóname como yo perdono, porque si tú no perdonas, tampoco yo soy el Señor. Pero en el ayuno dice, que te metes en tu cuarto, que te laves tu cara, para que Dios, para que nadie sepa, que nadie sepa, y se está dando tanto el caso, que la vanagloria, me socunda en mi cuerpo, y tengo que decir que ayuno, donde Dios dice que a mí, que no lo diga, porque el Padre de los cielos, te va a convencer en secreto, tenemos que meter nuestro neguilo, aquí en el caco, en la cabeza, que Dios te barre con mensajes en público, porque es que es Él que sabe, Él no es yo, no es yo que sé, es Él que sabe, y ya Él dijo que no lo diga a nadie, cuando tú alguna. Ya nosotros creo que explicamos, ese tipo de...